¿Cuál es el mejor escenario? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos. Yo creo que el mejor escenario es Abundancia en esta generación y eso quiere decir aquí, en la realidad donde estamos, quiere decir la multiplicación de esos ciudadanos productores y la aparición de un tejido productivo nuevo que ya no va a depender de los grandes nodos aunque forme parte de un ecosistema. Y a nivel global, y además masivo, de muchos, una nueva pequeña burguesía de ciudadanos productores independientes de los políticos. Esto es la base de una democracia. Y ser más felices. Yo he pensado en el pulso de la felicidad de Jefferson. Pues lo mejor que podemos hacer aquí es una sociedad jeffersoniana, solo que ya no sería un anarquismo de campesinos, sería un anarquismo de ciudadanos productores. Y a nivel global, lo que nos toca en esta generación, y podemos hacer, porque tenemos la capacidad, la tecnología para hacerlo, es acabar con la pobreza en el curso de esta generación. Hemos visto, nunca antes, mil millones de personas habían salido de la pobreza extrema. Es más, lo que ahora nosotros nos está enseñando, ahora lo que estamos haciendo es copiar a esos pequeños, micro, nano, empresarios de China que a través de Alibaba, a partir de los años 90, empezaron a cambiar las formas productivas. El ciudadano productor europeo de hoy es un estilizado, alguien que ha aprendido la lección de aquellos pequeños héroes chinos de un tallercito minúsculo en Shanghai o en Shenzhen en los 90. Eso ha producido mil millones menos de personas en pobreza extrema. Bueno, ahora ya estamos aprendiendo nosotros, pues es hora de conectar y de volver. Hay mucho avance que, claro, nosotros estamos centrados en España, en Europa, en el mundo occidental, sin embargo hay muchos sitios que se están saltando una generación de infraestructuras, ¿no? Bueno, es que esto… en el año 2004 hay un artículo de Juan Urrutia que se llama… Juan Urrutia, el que no lo conozca, que anote el nombre, es de quien he tomado la frase compartir, generar abundancia y tiene una visión económica rigurosa, muy anticipatoria de este horizonte de abundancia al cual estamos hablando. Sí, en 2004 Juan saca un post, un artículo que creo de hecho luego publica en Actualidad Económica o en Expansión, que dice ¿por qué no invertimos en África? Y decía, vamos a ver, en teoría las inversiones a largo plazo que te dan un X por ciento, todo eso lo tenemos en África, sin embargo el capital no va ahí, el capital se está yendo a activos muy complejos, no sé qué te suena, ¿no? Es decir, que ahí fue el primer aviso que da Juan de que hay una crisis germinándose porque la teoría de a dónde debería ir el capital no va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con un capital sobrescalado, el problema que hemos tenido es que la tecnología ha creado abundancia reduciendo la escala, ¿no? De la gran organización al ciudadano, de lo macro, de la gran empresa estatal al FAPLAB, ¿no? Por ser muy radical en el ejemplo. Y multiplicando el alcance del artesano que venden local en la plaza del pueblo al artesano que te venden Etsy en cualquier rinconcito o el pequeño taller, los inventores de la bubucela, sabes que nos gusta mucho esa historia, un taller en una provincia perdida china y te empapan un mundial con bubucelas y llegan a todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente ahora mismo tenemos una capacidad por cómo se sitúa y se mueve el capital. El capital está en un mundo de unas escalas que están muy por encima de las escalas necesarias para la producción, que son eficientes. Y entonces tenemos la paradoja de que tenemos una capacidad de transformación brutal en un montón de cosas y que una sociedad civil se puede poner en marcha y salir de la pobreza, pero no tenemos capital para construir las infraestructuras que se consideran la base. Porque para el capital esa escala no es suficiente. Es decir, si tú le dices a un fondo de inversión de Londres que hay que invertir en Cabo Verde o en Gana, te dicen que no. Si tú le dices a un fondo de inversión de Frankfurt que ahora tenemos una oportunidad para acabar, y es verdad que la tenemos, con las enfermedades tropicales desatendidas, que la tenemos, que seguramente en tres años lo consigamos, nadie va a invertir en eso. Pero tenemos la posibilidad y la capacidad para hacerlo. Seguramente sean ONGs las que acaben con la... Al menos con la úlcera de Buruli en los próximos tres años. Médicos del mundo, tienen recetas abiertas con talchadas y todo esto. Exacto. Y eso se están dando cuenta cada vez más gente. Cambiemos de escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Ah. A ver, hay muchos escenarios malos posibles. El peor de todos, que mira que es que hay muchos malos escenarios posibles. El peor de todos es una vuelta atrás debido a la emergencia de nuevas fronteras. Habéis visto Francia volviendo a Schengen y los movimientos anti-inmigración en Estados Unidos. Podemos cargarnos todo lo bueno de la globalización con eso y el desarrollo de una sociedad de control. Es decir, ahora mismo en la resaca del horror del atentado del otro día en Francia, hay muchas voces que están pidiendo una sociedad de vigilancia, que es la forma de cargarte todo. Entonces vas a esterilizar el campo de las ideas y vas a cerrar la movilidad de las personas y cuando toda la abundancia que tenemos se debe a la promiscuidad. Entonces todo lo que vaya en contra de la promiscuidad, de la mezcla, del saltarte fronteras, del producir una cosa y venderla en otro lado, a ver, tan importante como Internet... Hemos de defender las fronteras pero para abrirlas, ¿no? Exacto. Para poder huir. Yo quiero que haya fronteras para poder huir. Yo creo que es un buen momento para pensar las... Es que soy de Ceuta, lo tengo muy claro. Si las cosas van mal, cruzar la frontera. Yo quiero que haya fronteras para que todo el mundo las pueda cruzar en todos los sentidos. Yo creo que es un buen momento para plantear las cosas al revés, ¿no? Esta idea de defender las fronteras pero para que no existan, ¿no? Cuando miras, por ejemplo, la industria de las cerraduras hoy en día, ya no piensan en cerraduras que cierren porque eso ya lo hemos aprendido. Están pensando en cerraduras que puedan abrir, que las puedas poner en tu bici, y permitan compartir tu bici a través del móvil. Las puedas poner en tu casa y permitan abrir tu casa para... No, el reto es abrir más que cerrar en muchas cosas ahora mismo, ¿no? El reto es... Mira, el pensamiento alternativo de toda la vida era básicamente industrial. O sea, el marxillo humano es un pensamiento industrial. Entonces, ¿qué nos decían? Un mundo alternativo es un mundo de procedures que les llaman el management diferente. Y entonces, una sociedad diferente es una sociedad con un management diferente. Eso lo hemos heredado y nos da un horizonte horroroso. ¿Quién? Pues todos estos señores que hablan del comunal, que es una cosa que, como sabéis, el comunal es una cosa que hacemos incluso los cooperativistas e incluso los campesinos gallegos. El 50% de los bosques comunales son gallegos. Pero llegan unos señores de la universidad, seguramente alguno de vosotros, y nos dicen que hay una señora que se llama Armstrong, que dice que en realidad eso es muy complicado y hace falta muchas regulaciones y que ellos ya están dando un máster de gestión del comunal para que el día de mañana tengamos el lujo de poder contratar un universitario. Ese universo está basado en el miedo. El miedo hace que busquemos gestores. El miedo hace que busquemos padres. El miedo hace que busquemos un Estado fuerte. Y el miedo es algo que tenemos heredado de un millón y medio de años de escasez y de supeditación de miedo a la naturaleza. Y eso es lo que tenemos que vencer. ¿Y cómo lo vencemos? Una nueva ética basada en asumir las consecuencias y la responsabilidad de este empoderamiento personal del que estamos hablando. Es una nueva ética, pero es muy fácil tener ética si tienes la vida resuelta. Es mucho más difícil seguir los principios y en estado de necesidad no resuelves bien. No, no, yo creo que es al revés. Nosotros tenemos que recuperar nuestro espíritu campesino. Lo bueno que tenemos los que hemos crecido en países de reciente desarrollo es que tenemos muy cerca el campo. Dos pasos atrás. O uno. Y en el campo, tú sabes, cuando yo era pequeño, lo primero que te enseñaban en casa era decir a ti el el ma, a ti el el horse. ¿Por qué? Quiero agua, quiero pan. ¿Por qué? Porque si te perdías, eras un niño y te perdías en el bote, o pudieras pedir agua y pan en cualquier lado. O sea, esto es lo primero que se le enseñaba a un niño de Ceuta cuando era pequeño. ¿Por qué? Porque el agua y el pan no se le negaban a nadie. Qué gracioso cuando yo después me pongo a buscar que es Ubuntu. Resulta que Ubuntu es lo mismo en Hausa. Y resulta que todas nuestras culturas campesinas tienen, en todas las lenguas existen, y son parte de las palabras más antiguas. El trabajo compartido, el ausaulán en euskera, por ejemplo, la andecha en asturiano, y el comunal. Son de las palabras más antiguas y las tenemos muy fresquitas. Es decir, están a dos generaciones. El paréntesis industrial, individualista, con su ética individualista, es un paréntesis, nos ha servido para desarrollar brutalmente la tecnología y estar más cerca de la abundancia. Ha sido un acelerón con un precio. Hemos perdido parte de esa esencia. Ahora la podemos recuperar dándole un contenido de abundancia y de libertad que era imposible en la sociedad en la escasez tan presidencia. Haremos un momento del paréntesis industrial. Nos ha hablado hoy Jordi Villa del cooperativismo, tal y cual, y discutíamos ayer por la noche, yo te decía, yo es que reivindico no solo la tradición competitivista, sino la tradición anarquista. Porque me parece que hay una creación intelectual en los anarquistas de hace un siglo, preindustriales, en Kropotkin, en Proudhon, de un empoderamiento del individuo, preindustrial, que luego cuando llegó la industria la respuesta es el marxismo, porque si no hubiera estado en los telares, Marx no hubiera pensado lo que pensara. Para crear este mundo postindustrial, ¿no os convendría un poco irnos a esta otra raíz de una persona libre con las cinco libertades de armar tíasén? Es que es exactamente eso. Michel Bawens dice que todo esto tiene una dimensión espiritual, le llaman a él. A mí lo de espiritual me da mucha grima, pero lleva razón. Es decir, ¿cómo te lo diría? En la concepción industrial el individuo está opuesto a la comunidad en la que produce. ¿Por qué? Porque está supeditado al procedimiento, es la cadena de producción. Entonces lo que tienes es que hacer bien tu parte y ya está. No necesitas empoderarte, no necesitas... En el nuevo mundo tú vas haciendo un montón de cosas y tienes sobre todo que relacionarte con los otros. No estás opuesto a la comunidad, estás multiplicado por la comunidad. Claro, si llegas a la comunidad con la lógica de la escasez, con la lógica de lo que no tengo yo es porque lo tienes tú, lo que tienes tú es porque no lo tengo yo, en esta lógica estallas. Si tienes la lógica Ubuntu, que es la contraria, es decir, lo que yo tengo es porque lo tenemos todos, ya el juego cambia. Pero cambiar eso, que es muy intuitivo en los niños, por cierto, lo ves cuando juegan juntos, que está en toda nuestra cultura tradicional campesina, volver a eso quiere decir cambiar todo lo que nos enseñaron en la escuela y en la universidad. Haremos un momento de esto porque yo tengo... Paul Romer dice, oye, las ideas son recetas de cómo ordenar las cosas, lo que venimos de hablar, ¿no? Dice, las metaideas son ideas sobre las ideas, sobre el tipo de ideas que puedes tener. A mí la sensación de que nos faltan metaideas, me explico. Bueno, las conversaciones de café son en torno a la escasez y los que defienden lo público dicen, oye, cuando hay poco de algo, los que tienen mucho, que me den un poco, que le daré a los que no tienen nada. Y el mercado parte de la escasez también. Dice, oye, cuando hay poco de algo, el que pague más es el que mejor saber hacer con ello, ¿no? Pero no tenemos ideas de... Es decir, en esta conversación, ¿no? ¿Cómo triangulamos con la abundancia? ¿Cómo metes la abundancia? ¿Tenemos ideas de cómo sería esta sociedad? Yo creo que el comunal es una clave para entender esto. El comunal, el procomún, o para dar un ejemplo muy concreto, el software libre es un ejemplo de esto. Seguiremos teniendo un mercado y seguiremos teniendo capital. No, no, pero hay que meter una tercera bola. Es que yo creo que en realidad el comunal es una nueva forma de capital. Es decir, y es una nueva forma de capital accesible, libre y gratuita para todo el mundo. Si lo pensáis, con el software libre, el software libre te reduce tanto los costes de empezar una actividad productiva que en realidad lo que estás haciendo no es que necesites mucho menos capital, es que estás usando un capital que es de todos. Entonces, este te está transformando el capital, pero cuando tú trabajas con software libre también estás transformando el mercado, porque en realidad tú en el mercado solo estás cobrando tus horas de trabajo, tu innovación. O sea, solo cobras por innovar, no cobras por aplicar. Cobras la hora de trabajo media, no puedes cobrar un poco más. Con lo cual es una sociedad muy igualitaria la que te define tal, pero te la define a través de redefinir el mercado y redefinir el capital. Creo que es muy importante esta idea que has dicho de lo compartido, lo común, como capital. Es capital. Me parece que… Es un buen lema de Marx, ¿no? Lo compartido es capital. Lo compartido es realmente capital en este sentido, ¿no? Oye, hay… tema trabajo. Sí, sí, sí… Se acaba por fin, menos mal. Se acaba por fin. O sea, de la maldición bíblica hasta hoy. Es lo peor. O sea, yo… ¿Quién tiene un trabajo aquí normal? Un trabajo donde le paguen un sueldo… Muy bien. Somos mitad y mitad 40-60, o sea, ¿no? Se acaba el trabajo. Se acaba. Se acaba. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, Dios ya veremos, ¿no? Eso es levantarse a una hora fija, pan tal, y eso se acaba. Y lo que se va es… De hecho, se acaba además a través de un hipérbole muy curioso donde la empresa, que es esa cosa que agrupaba a la gente en el trabajo, se convierte en algo mucho más volátil y muy instrumental. Las empresas, en teoría económica, ¿por qué se explican? Cuando es Cous, que fue el premio Nobel, decía, mira, la empresa es una ineficiencia por definición. Es decir, ¿por qué metes a toda esa gente dentro? Y además sabemos por Bowling, que es otro economista de los 50, que cuanto más crecen las empresas, más ineficientes son. O sea, y sin embargo, todo va alrededor de empresas. ¿Por qué no somos todos autónomos y ya está? Bueno, ¿por qué? Pues porque en realidad, como se dice, las empresas son haces de contratos. ¿Por qué la gente necesita contratos? Porque no te puedes fiar. Entonces, no te puedes fiar de los otros, no te puedes fiar de que vayas a tener un abastecimiento en el tiempo que tú necesitas, no te puedes fiar de que la gente no le ocupe el espacio principal, así que atas todas las relaciones con mucho miedo para formar un cuerpo que iguala por debajo. Entonces, esto es Lorenz de Arabia contra el ejército turco. ¿Qué hacen los ejércitos? ¿En qué se basa la lógica del ejército? El ejército quiere ser previsible. Entonces, tiene que igualar por debajo. La empresa es exactamente igual. Es la lógica, lo que importa, de la previsibilidad en el proceduré. Que el resultado, si yo hago esto y meto esto, salga esto. Hostia, corto por debajo y si tienes una idea, relléname el formato 32 y hablas con tu jefe jerárquico. O sea, el resultado que yo no soy bueno y para atrás. Si se acaba el trabajo, ¿qué empieza? Si se acaba el trabajo, ¿qué empieza? Bueno, empieza, esto queda muy cursi, pero empieza la vida productiva. Es tu vida que tiene una dimensión productiva y muchas veces cuando haces las cosas, esa es la magia de las indias. Mira, te voy a contar una anécdota de qué es esto del no trabajo. Un compañero nuestro, sabéis que las indias es un kibbutz, va todo con un fondo común desde hace 15 años y el modelo es el de los kibbutz, pero trabajamos más temas tecnológicos y tal. Manuel, que tú le conoces, es un fanático de los idiomas. Es un evangelista del Esperanto, aprende idiomas que apenas están codificados en África, les construye una gramática, les hace el diccionario para Firefox, le hace más. Hace un año y pico, dos años, descubrió, estábamos investigando las lenguas pijines. Él dedica muchas horas a esto y esto forma parte de nuestro día normal. Manuel descubre una lengua rara y te la cuenta, es parte del día. Él es súper fan de eso. Y luego, pues hace sus cosas como todo el mundo, ¿no? Como aquello de amanece que no es poco, de esto de ser intelectual, yo no le veo más que ventaja. Tú te levantas a trabajar como todo el mundo y luego usas palabras raras. Pues aquí igual, ¿no? Te levantas a hacer las cosas en servidores de desarrollo y tal, pues luego encuentras una lengua rara y se lo cuentas a los compañeros. Muy bien. Manuel descubrió una lengua que se llama Papiamento, que se habla en las islas ABC, ¿no? Aruba, Curacao y Buenaire. Y dijo, joder, estos tíos no tienen nada para Internet y además ahora van a obtener la independencia de Holanda, una de las islas, Curacao, y tendrán que hacer todo en Papiamento, porque ellos hablan en Papiamento, el Parlamento va a ser en Papiamento. Bueno, ¿qué hace? ¿Qué? Esto, pues yo me voy a poner. Hizo el primer diccionario ortográfico para Firefox y empezó la primera versión de Ubuntu. Mientras tanto, el gobierno provisional de Curacao dijo, tenemos que hacer todas las herramientas para toda la burocracia estatal en Papiamento, porque ahora es la lengua nacional y tal. Bien. Entonces, hablan con Microsoft. Y el Microsoft le dice, bueno, para empezar a hablar me tenéis que pagar 20 millones de euros para que yo crea un equipo, un task force, que lo haga y tal. Y luego son, por cierto, la licencia luego de usar el Office... Tu propio lenguaje. Son 100 euros por persona. Con los tíos pagan la mitad del presupuesto de la independencia Curacao, se va al rollo del idioma, pagan, obtienen la independencia, al año cambia la versión de Office y dicen, no, no, hay que volver a pagar y los de Curacao dicen, o sea que tenemos algo más que hacer que diccionarios. Y entonces van al lado, ¿no? Y dicen, oye, ONU, UNESCO, ¿me ayudáis con esto? Y entonces, los de UNESCO, con muy buen sentido, le dicen, mira primero a tus frikis en casa. Los frikis en casa, los hackers de Curacao y de Aruba, que no son pocos y son muy bajos, dicen, no, hay un tío en Bilbao que está haciendo el esto de todo. Resultado, Manuel ahora está encurasado, pagado por Naciones Unidas, trabajando en formar los equipos que están haciendo todo el software. ¿Esto quiere decir que tú puedes crear tu propia realidad? Claro, ¿hasta qué punto es el hobby de Manuel y hasta qué punto es el trabajo de todos? O sea, el lema de las Indias es, tú busca aquello lo que creas y que te mole, que además, que te mole aprender, porque además un mes va a ser una cosa y otro mes va a ser otra y ya le encontraremos utilidad. Si es la historia de los mercaderes en el siglo XVI, seguro que aprendemos para organizarnos mejor. Si es una lengua rara, pues, no sé, confiemos en que alguien la necesite una vez. Yo diría, tanto las Indias como Wishers son plataformas de personas. Ya hay gente con capacidades, con inquietudes, invierte en la comunidad y al cabo de un tiempo encuentra la manera de florecer. Esa es la magia, la abundancia. Esa es la magia, la abundancia. Y muchas veces ni siquiera la puedes modelizar ni explicar por qué y dices, bueno, esto es un milagro. O sea, las cosas suceden cuando las buscas y suceden en sitios rarísimos. O sea, nosotros, tú sabes que hemos hecho un montón de proyectos por toda América Latina y donde siempre te decían no va a pasar nada en el interior de Uruguay. Coño, ahí pasaba si tú ponías la magia. Y sobre todo descubrías un montón de gente haciéndolo. En el interior de Uruguay, por ejemplo, descubrimos gente que hacía aviones en open hardware, que creaban planos de aviones. En Uruguay, los campos son muy grandes. Los campesinos, el pequeño campesino, que para nosotros sería casi un latifundista, en general tiene unos ingresos muy bajos y paga un 50% de impuestos y tiene que pagar un montón de proveedores y al final le queda nada. Uno de los proveedores que más se cobra son los que echan los pesticidas y esos son unos helicópteritos que se alquilan y cuestan una pasta porque son monopolios regionales. Son predrón en cualquier caso. Predrón, sí, sí, con un tipo dentro y tal. Y de repente descubrimos un montón de gente en el interior de Uruguay. Produciendo ufos. Sí, y usándolos libremente para hacer las siembras en el interior. Es una pasada, es decir, donde los propios uruguayos te decían ahí no vas a tener nada que hacer porque ahí no hay nada ni nadie. De repente encontrabas cosas que eran súper potentes y donde la abundancia estaba ya germinando y había gente viviendo de otro lado, de otra forma. Volvamos a lo de antes. Se acaba el trabajo, pero no todos necesitamos un trabajo. A algunos te puede sobrar incluso, ¿no? Pero todos lo que necesitamos son ingresos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo cambiamos la idea de que el ingreso legítimo viene del trabajo? De tenerlo, de haberlo tenido, de dárselo a otros, ¿no? Pero parece que toda la fuente legítima de ingreso venga del trabajo. Luego la sociedad no es así. Hay un 10% de rentas y un 15% que vive de ayudas sociales. Pero, ¿cómo reorganizamos? ¿Qué idea tenemos? Yo creo que tenemos que cambiar el rugby por el fútbol americano. A ver, cuéntame las reglas. En el rugby, tú la pelota la tienes que pasar siempre para atrás. O sea, cuando uno avanza, quiere hacer un pase, lo tiene que hacer para atrás. Pero cuando avanza, avanza solo, porque como el pase lo tiene que hacer para atrás, los otros van detrás del que avanza. Y esto es toda una mentalidad y nos han educado en el mundo del rugby. ¿Cómo es el fútbol americano? Tú corres como para hacer la jugada más bonita del mundo y cuando llega el momento en que tendrías que recibir la pelota, estiras las manos. Y si Dios quiere, cae la pelota. Y si no, haces el ridículo pero nadie se ríe. Te das la vuelta y simuladamente ya está. Ya está. El mundo hacker, el software libre, el tal, llevamos jugando al fútbol americano 20 años. Y a veces cae la pelota y te da un alegrón. Y de eso vives. Sobre todo si pones en común. En el caso de las indias llevamos 15 años. ¿Cómo, cómo, cómo? Nos da para vivir bastante bien. Sabes que nosotros nos llamamos el kibbutz glamour, ¿no? Y la parte de glamour es tan importante como la del kibbutz. O sea, no es un ejercicio de pobreza, no es un... Tenemos que cambiar esa mentalidad. Lo que tenemos es que disfrutar la vida y disfrutarla de verdad. Y eso tiene que ver, por supuesto, con una buena vida, que dice Juan Urrutia, un good life in a good society. Que no tiene nada que ver con el consumismo, pero tampoco con el ascetismo. Tiene que ver con tener un entorno que te provea de la curiosidad y del bienestar mínimo para desarrollarlo. cuando el acceso al conocimiento es prácticamente gratuito, tienes prácticamente todo y el resto lo sacas adelante. Y de cuando en cuando, ojo, pues, estiras la mano, cae la pelota y puedes hacer un montón de cosas más y te da una alegría tremenda, ¿no? Pues así es como hay que acostumbrar esta vida. Es decir, no hay unos ingresos regulares ni falta que hacen. ¿Cómo podemos, y vamos a acabar con esto ya, es decir, en este nuevo escenario... Pero hay una responsabilidad colectiva. Ahí voy. ¿Cómo cruzamos los riesgos? Es que, a ver, hay, en el mundo del comunal y en el mundo de la comunidad hay dos tipos, la gran comunidad y la pequeña comunidad, ¿no? La gran comunidad es una plataforma, como decía. Y lo que tiene es un juego de reglas que permite interactuar con los otros basados en la confianza y ahí aparece abundancia. Luego está la pequeña comunidad, que serían las indias, donde hay relaciones y afectos a más largo plazo que te permite, en nuestro caso, pues, vivir de un fondo común. Claro, cuando tienes un fondo común no puede estar la gente entrando y saliendo. Tienen que ser relaciones... Estructurales. Más a largo plazo, ¿no? No porque no te fías del otro, sino para tener una cierta continuidad, ¿no? Y no tener que preocuparte. Uno de los grandes triunfos de las indias creo que es que hay que perseguir a todos los compañeros para que vean la contabilidad y el balance. A nadie le preocupa. Nadie le interesa más. Y nos hemos tirado temporadas largas sin clientes por problemas personales, por enfermedades o lo que sea. y nadie se preocupaba de que fuera a faltar el dinero. ¿Por qué? Porque ya estás en una cultura donde yo tomo lo que necesito y nadie necesita mucho y todos vivimos bien y vivir bien quiere decir poder dedicarte al papiamento, ¿no? Y que mañana pues ya vendrá la ONU o no viene nadie, pero tú has hecho algo hermoso y tu vida es significativa y lo que has hecho con los demás y además los que no somos unos freaks del idioma y del papiamento también sientes que has sido parte de algo significativo porque tu trabajo colabora a eso. Y la sensación es la contraria a la que tienes en una red comercial. Es decir, la sensación es siempre recibo más de lo que pongo. Tú le preguntas a cualquier indiana y te dice a ver, cuando se recoge la mesa después de comer todo el mundo quiere fregar porque todo el mundo se siente en deboda. Es decir, cuando haces el balance del día dicen, joder, si yo y yo no he hecho más que divertirme y hemos tenido una comida estupenda y tenemos una casa estupenda, joder, porque todos estos cabrones se han matado seguro. Entonces, tú quieres fregar para compensar un poco, ¿no? La abundancia es eso, la sensación de que la red te está dando más que lo que tú recibes. Y eso tiene esas dos estructuras, la pequeñita de la comunidad real basada en afectos, que son grupos de amigos, proyectos muy tal, que se ocurre también en el software libre, ¿no? La empresita de software libre son esas. Y la plataforma donde hay gente suelta, mucho tal, donde esas relaciones no están tan basadas en afectos, pero están basadas en confianza y colaboración. Entonces, esa nueva articulación cambia tu día a día, tu forma de relacionarte, hace normal que cuando coges una casa, nosotros cuando coges una casa siempre cuentas una habitación más y cuando pones la mesa siempre pones una silla más, pues sabes que alguien va a caer. Pues nos quedamos ahí, nos quedamos con esta idea de las grandes plataformas por un lado, con la idea de tu círculo de apoyo mutuo basado en los afectos para complementar y de esta idea donde yo creo que es la otra gran idea que ha salido aquí, de que lo común es capital para todos. Pasemos un buen WISUFES, gracias a todos. Gracias a todos. ¡Qué guapo! Muchas gracias.